Muy buenas tardes queridos amigos, soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos en España y un domingo más tengo el gusto de acompañarles en esta oración que dedicamos en la hora de la divina misericordia a contemplar cuánto nos ha amado Dios. En la muerte de su Hijo Jesucristo nos ha manifestado la plenitud de su amor. Me encanta cuando doy catequesis a los niños sobre la Eucaristía y les digo una frase que yo aprendí a mi vez de otro sacerdote. Cuando miras a la cruz ves cuánto te amó Jesús. Cuando miras al sagrario contemplas cuánto te ama Jesús. Pues el amor de Cristo en la cruz no quedó encapsulado en un momento y en un lugar concreto de la historia sino que ese agua y esa sangre que salen de su corazón llegan hasta nosotros al punto de que nuestras vidas se ven transformadas por tanto amor como el Señor nos manifiesta en ese momento de la cruz y que actualizamos en cada Eucaristía en cada momento en que nos ponemos ante cualquier sagrario del mundo donde Cristo sigue entregándose por nosotros. Nos encomendamos ante todo al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre. Lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, discreción al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, Dios, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comentamos el Evangelio de este trigésimo domingo del tiempo ordinario, hoy domingo 27 de octubre. Un Evangelio en el que el Señor nos presenta una parábola para que comprendamos un poquito más cómo es Dios. Esta es la gran pregunta a la que tenemos que responder a lo largo de nuestra vida. Para nosotros mismos, ser felices, cómo es Dios, cuál es el rostro de Dios. En todas las parábolas donde aparecen varios personajes, lo que el Señor busca es que, quien le escucha, nosotros, nos identifiquemos con uno de esos personajes. Para que una vez que nos hemos identificado con Él, Él pueda dar una enseñanza que casi siempre va en contra de lo que nosotros hubiéramos imaginado. Vamos a escuchar el inicio de esta parábola y, sobre todo, a fijarnos a quién se dirige Jesús en esta parábola, para que una vez que nos hayamos identificado con quien lógicamente nos debemos identificar, comprendamos el sentido de esta narración del Señor. Dice Jesús, en el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, en aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así, en su interior, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Corremos el riesgo al oír esta parábola de identificarnos rápidamente con el segundo personaje, el publicano. De alguna manera, en nuestro interior, hemos escuchado muchas veces aquellas palabras de Jesús, Y entonces, en nuestra cabeza, cuando oímos la palabra fariseo, automáticamente se desencadena una alarma por la cual decimos, yo con ese no quiero tener nada. Yo de ese Señor no quiero saber nada. Sin embargo, tenemos que leer esta parábola pensando en quienes escuchaban la parábola. Jesús dice, mejor dicho, Lucas dice que Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos. Es decir, hablaba para los fariseos. Por tanto, cuando un fariseo, y tú y yo en este caso somos esos fariseos, escuchaba esa parábola, automáticamente se identificaba con el fariseo. Vamos a hacer un ejercicio de desapego de nuestras ideas anteriores y vamos a analizar este texto. Ante todo, Jesús se dirige a los buenos, a gente honrada, a ti y a mí que rezamos la divina misericordia todas las tardes, a las tres o a la hora que podemos, a ti y a mí que creemos que somos personas de bien, que no hemos matado a nadie, que no robamos, no decimos mal de nadie, que nos esforzamos por vivir el evangelio, creo que tú y yo nos consideramos gente de bien. ¿Quién era el fariseo del que Jesús habla? Mirad, un fariseo en tiempos de Jesús era una persona que pagaba todos sus impuestos. Daba la décima parte de sus bienes, de sus cosechas, de sus ganados, al templo. Era un hombre que no mentía, era un hombre que iba al templo a orar siempre que podía. Oraba de pie, dice el evangelio, todo buen israelita, según la ley de Moisés, debía orar en el templo de pie. Es decir, este fariseo lo hizo bien, el fariseo puesto en pie, oraba y decía, oh Dios, te doy gracias. La oración es preciosa, empieza fenomenal. Es un fariseo, un hombre bueno, que va al templo para dar gracias a Dios, porque es bueno. Es un hombre que, así te lo digo, a mí me encantaría tenerle de vecino, tenerle de compañero en el trabajo, tenerle de cuñado, tenerle de amigo. Es un hombre con el que da gusto tratar. Claro, pero Jesús dice, ojo, que hay dos cosas que hacen que este fariseo no entre por la puerta del evangelio. ¿Cuáles son estas dos cosas a primera vista? La primera es cuando dice, oraba en su interior. Bien, esta es la traducción litúrgica de España, pero si vamos al griego dice, pros eauton. Es un hombre que va al templo, pero no le reza a Dios, se reza a sí mismo. Es decir, reza a un ídolo, a una caricatura de Dios que él se ha inventado y que en realidad no es otra cosa que un mini-yo. Es un mini-yo con el que él se lleva fenomenal. En el fondo este fariseo se lleva bien con ese diosecillo, con ese ídolo, se lleva bien con él porque son iguales. Entonces, él y su ídolo que se ha construido son idénticos. Es una fotocopia de sí mismo que él proyecta en Dios y que, por tanto, él va al templo y no se dirige al Dios verdadero. Se dirige a una caricatura de Dios que él tiene dentro de sí mismo. En otras palabras, él va al templo para informarse a sí mismo de lo bueno que es. Fijémonos qué ridículo más terrible. Es un hombre bueno, pero que comete este error. Viene a informarse a sí mismo. Qué bueno soy. Y no sólo eso. Segundo grave error, que como se dirige a un Dios falso, que como su relación con Dios está falseada por un ídolo que él se ha construido, entonces también su relación con el prójimo está viciada. Desprecia a los demás. Para un fariseo de la época de Jesús, que no tuviera perspicacia y agudeza para llegar a este punto, este fariseo era un hombre fenomenal, con el leve defecto de que despreciaba a los demás. Pero bueno, dentro de lo malo, es ciertamente preferible este hombre al publicano. Vamos a ver ahora quién era el publicano. Un publicano es un judío que ha traicionado a su pueblo. Se ha vendido a los romanos, que son los enemigos, opresores, y les ha dicho, voy a trabajar para vosotros. Pero no en cualquier cosa. Voy a trabajar para vosotros exigiendo a mis amigos, a mis familiares, a la raza a la que pertenezco, les voy a exigir los impuestos para dároslos a vosotros, que sois los enemigos, invasores y opresores. Y es más, lo que yo consiga sacarles de más, esa será mi comisión, esa será la paga que yo me llevaré. Y no solo eso, un publicano además, era un hombre que para poder ejercer este trabajo, debía quemar incienso al ídolo del emperador de Roma. Por tanto, traiciona a su pueblo, traiciona a Yahvé con la idolatría. Y es un hombre que en la Sagrada Escritura era absolutamente despreciable para los judíos. No podían recibirles en su casa, les negaban el saludo, nadie podía aceptar de ellos regalos ni préstamos, nadie podía tener nada con ellos, porque eran unos hombres malditos a los ojos de Dios y a los ojos del pueblo. En pocas palabras, este hombre era un ladrón autorizado por la ley. Pues bien, este ladrón con el que de manera tan natural nos empatizamos cuando oímos esta parábola, de verdad os digo que a mí no me gustaría de ninguna manera tenerlo cerca de mí, humanamente hablando. No es ese hombre bueno, piadoso y humilde que muchas veces al leer esta parábola nos hemos imaginado. Este hombre era lo peor que se podía uno imaginar. Pero aquí Jesús no nos viene a dar lecciones de moral. Jesús no nos viene a decir que el fariseo era malo y que el publicano era bueno. Porque entonces Jesús se convertiría en una especie de hippie moral, una especie de moralista, contracorriente, absolutamente fuera de lo que en realidad era el mensaje de Jesús. No. Jesús nos viene a decir en esta parábola, no que el fariseo era malo y el publicano bueno. Jesús, si tuviera que dar un juicio moral sobre la vida de estos hombres, diría sin duda que el fariseo era fantástico y que el publicano era un inmoral, una persona reprobable completamente. Pero la enseñanza de esta parábola no es moral, es una enseñanza sobre la oración de las personas. Y Jesús nos viene a decir, aun la persona buena, como un fariseo, si no reza bien, si no se dirige bien a Dios, al final acabará despreciando a los demás. El segundo gran defecto de este fariseo, que no sabe amar a los demás, encuentra en su justicia motivo para ponerse medallitas y estrellitas delante de Dios, en lugar de un motivo de gratitud auténtica. ¿Cuál debería ser la oración del fariseo que se dirige realmente al Dios de Jesucristo? Debería ser la siguiente. Te doy gracias, Señor, porque soy feliz. Y porque esta felicidad en la que vivo es un regalo tuyo, porque he conocido tu palabra. Y porque conociendo tu palabra, he tenido la suerte de caminar en tus sendas, de vivir en la justicia, de buscar el bien de los demás, de nunca robar. Y ese pobrecito que está ahí atrás, el publicano, me da pena, porque se ha enriquecido, pero cuanto más rico es, más infeliz es también. Te pido por él. Ayúdale a encontrar el verdadero camino. Ayúdale a encontrar tu palabra, a que pueda vivir cerca de ti, como yo he vivido cerca de ti. Gracias. Esta sería la oración perfecta del fariseo. Lo que haría de él realmente un hombre bueno y al mismo tiempo cristiano. El publicano, ¿qué hace? En cambio, quedándose atrás, dice el Evangelio, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. El pecado nos aísla, nos aleja de Dios, nos aleja de los demás, se queda atrás, lejos del lugar donde estaba la presencia de la divinidad. Se queda lejos de los hombres. Y no se atreve a mirar hacia arriba, hacia el cielo, porque tiene su mirada cargada de cosas materiales, cargada de pecados, cargada de pesadumbre. Dice también que se golpea el pecho. El pecho era símbolo del corazón. El corazón es el lugar donde reside la bondad, pero también donde reside el pecado. Golpearse el pecho en el Antiguo Testamento significa sacudirse los pecados de encima. Hacer ver que tienes algo en el corazón que te duele. Es un hombre, pues, a quien le duelen sus pecados. Es un hombre que sí, se ha enriquecido, pero al mismo tiempo se da cuenta de que esta riqueza no la ha llevado a la felicidad. Es un hombre profundamente infeliz. ¿Y qué viene a buscar al templo? Viene a decir, oh Dios, ten compasión de este pecador. Fijémonos que Jesús alaba su oración, no su vida. Alaba su oración y dice, os aseguro que éste bajó a su casa justificado. ¿Qué quiere decir esto? Justificado. ¿Qué tanto vale vivir de una manera o de otra? Porque al fin y al cabo, con una leve oración, no. Vivir justificado significa entrar en la dinámica del amor de Dios. Es de esperar que tras esta oración, si fue auténtica, si fue verdadera, este hombre lo que hizo fue devolver lo que había robado y dar el 20% más a los pobres. Es lo que pedía la ley de Moisés, la ley de Israel, a aquellos que traicionaban de esta manera al pueblo de Israel. La relación con Dios lleva al hombre a cambiar su relación con los demás. Dice, este hombre bajó a su casa justificado, mientras que aquel no. El fariseo volvió a su casa con todas sus buenas obras, pero no entró en la dinámica del amor de Dios. Termino con una reflexión muy bonita que oí el otro día a un amigo sacerdote. El Evangelio que hoy estamos llamados a predicar en el siglo XXI a los hombres, es un Evangelio cuyo centro es Cristo, camino, verdad y vida. Cristo es estas tres cosas. Camino, verdad y vida. La buena noticia del Evangelio no es que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Esa es la noticia que se nos ha dado toda la vida, desde antes de que llegara Jesús. La buena noticia del Evangelio es que aún aquellos que han vivido lejos del camino de la verdad y de la vida, tienen siempre la oportunidad de descubrir la felicidad que se han perdido con esa vida. Aunque hayan sido millonarios, aunque hayan oprimido a los demás, aunque hayan hecho lo que les ha dado la gana, han sido infelices porque han vivido lejos del camino de la verdad y de la vida. Y la idea que quería comentar es la siguiente. En un mundo totalmente relativista, es muy difícil presentar a Cristo como verdad, porque el mundo rechaza la verdad. El mundo no quiere ir a hablar de verdades, es relativista. En un mundo profundamente inmoral, profundamente anárquico, es muy difícil presentar a Cristo como camino en primera persona, camino como un camino de vida moral buena, porque este mundo lo rechaza. Este mundo ha perdido la sensibilidad hacia el bien. Ahora es bueno lo que es malo y es malo lo que es bueno. Se ha dado la vuelta a todos los valores. Por eso, el camino de la evangelización en este siglo, en esta época que nos toca vivir, es presentar a Cristo como vida, es decir, como plenitud de felicidad. Yo me he encontrado a Cristo y soy feliz. Y a ti te va a hacer feliz también, por atracción. Cuando los hombres de este mundo, los publicanos de este mundo, los que no son felices, encuentren gente buena, pero que además de buena, es feliz, y les ama, y les acoge, y no les juzga, sino que les recibe siempre con los brazos abiertos, con una sonrisa y con una palabra de esperanza, ese es el mejor camino de la evangelización. Por el olor del perfume de Cristo que surja de nuestras vidas, que han llegado a plenitud. Le pedimos al Señor, pues, y disculpad que me he alargado una vez más, le pedimos al Señor que nos conceda la bondad del fariseo, vivir una vida nueva, pero que nos conceda la oración del publicano, que nos dirijamos al Dios verdadero, el Dios de la vida, el Dios que no necesita que le pongamos nuestros méritos por delante, sino que le demos gracias de manera sencilla y humilde, y le digamos gracias porque soy feliz, porque te he encontrado, y esta es mi mayor felicidad, y te pido por aquellos que no han sido aún alcanzados por tu misericordia y por tu amor. Que el Señor convierta nuestros corazones a su misericordia, que por el rezo constante de esta coronilla, poco a poco nuestro corazón empiece a amar como Dios ama, empiece a mirar las deficiencias del prójimo como Dios las mira, con misericordia, con pena, porque se están perdiendo lo mejor de la vida, que es vivir cerca del amor de Dios, que es vivir en el bien, que es vivir en la verdad, que es vivir en la maravilla de la vida de Dios, y que mirando como Dios mira, podamos en nuestra oración hacer nuestra, la oración de Cristo, que es la oración verdadera, la oración del Padre nuestro que resume la verdadera actitud del cristiano ante el amor y la maravilla de la presencia de Dios entre nosotros. Les deseo un feliz domingo, que el Señor les bendiga y les acompañe, y esta noche, para quienes lo deseen, a las 11 pm, a las 11 de la noche, hora de España, nos encontramos para rezar juntos a nuestra Madre la Virgen, el Santo Rosario. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén.